Hagan de cuenta que voy llegando al hotel cuando me escribe una jota, ¿no? Para variar, una amiga mía, que no conocía, pero conocí ayer. Ah, ¿no fue la de doña Clotilde, la de las flores? No, otra, pero haz de cuenta lo mismo, pero más barato. ¡Uy! Imagínate. Ah, bueno. Que se llama Ulises, la hermana, ¿no? Le mando saludos a la hermana. ¡Saludos, Ulises! ¡Uli! ¡Uli! ¡Uli, le digo! Ah, ¿no es el ulibarrito que luego escribe? No, Ulises de Vancouver. Ajá. Que de hecho, él, Ulises nació... Y a quemarlo. No, es de Toluca, que era lo que iba a decir, pero ahí en Toluca, dice que ahí nació, ahí creció y después ahí viene de mojada. Bueno, ya como quiera está aquí, ya es muy poderosa y todo. Entonces me escribe y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues ya me voy a dormir, me voy a bañar y me voy a dormir. Me dice que no pensaba salir, le dije, ay, miren esto. Ahí vienen otros, miren. Bueno, uno. Es que estamos justo en el paso de la bicicleta. Ah, la bicicleta. A ver, me viene un morenazo también. Ahí va, 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 va. Titi, tititi, tititi, tititi. Ay, no. Pero hasta te tiembla la mano a ti. Sí, mira, como que la mano quiere jalarlos. Bueno, el caso es de que le dije, no, pues no, pues a dónde voy a ir hoy, ¿no? Imagínate, en pleno lunes la noche, ¿no? Y me dice, vente, vámonos, te voy a invitar a un lugar bien, 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 super nice, me dice. Y este, me digo, ay, pero ya es tarde, mira. Ya es tarde, aquí me he dado cuenta que cierran bien temprano los lugares. Entonces, nada más ir como una hora y esa de qué floja, a lo mejor vamos al fin de semana, le dije. Oye, mi Dios, porque deberá ser siete de la noche y empiezan ya a bajar cortinas. Y ayer, de hecho, donde estábamos cenando, eran que iban a ser las diez y ya todo el mundo ya se iba. Sí, yo estaba muy tranquilo. Bueno, el caso es de que este me dice, no, si el lugar donde te voy a llevar es veinticuatro horas de trescientos sesenta y cinco días del año. Dije, ay, como veinticuatro, y ahí voy por la curiosidad. De mi inocente, ajá. Sí, no, pero ni le dije, ¿y de qué? Yo pensé, pues, un bar o un, este, restaurar algo, ¿no? Bueno, vengas a aplastar y tomar algo y comer algo. Vamos a hacer yoga, dijiste. Yo pensé, sí, yo dije, voy a decir nomás en la flor de loto. ¿Cómo dijeron? Flor de joto. Flor de joto. Bueno, el caso es de Caibor. Y resulta que nos vamos y es muy, muy cerquita del downtown, justamente de donde veníamos, ¿no? Ahí vamos de regreso. Y le digo, otra vez vamos al mismo lugar, pero si ahí estuvimos, pero si está bien solo, ahí te espera. Tú ven, te digo. Bueno, que llegamos a ese lugar. Un edificio normalito, o sea, haz de cuenta un edificio de oficinas, Philip. Así, no, no, no hay un letrero enorme, no hay nada misterioso, así como que oscuro, o así. No, 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 un edificio normal, ¿no? Bueno. Llegamos, nos subimos, ¿no? Y resulta con que nos encontramos con una entrada chica, ¿no? Una puerta normal. Entramos, a ver, empuja la puerta, a ver, es que dicen push. Ahí vas, ahí vas, ahí van la vida. Ahí vamos pa' adentro. Y entonces entramos y veo muchas banderas gay. Y una, y una como. Ah, bueno, pero es que toda la calle. Como una taquillita. Ajá, pero es que toda la calle por donde fue la marcha. No, adentro del edificio, te digo. Ah, por eso, pero todo está lleno de banderas. Pero no fue en esta calle, fue en otra. No, y entonces hay una taquilla, se cuenta una taquilla como si fueras al cine, ¿no? Y las banderitas. Pues quién sabe. Y veo que se llama, ¿cómo se llamaba? Es, es, es Trump, es Trump, Agüero, Trump. Hay una cosa así. Como de cosa fuerte, ¿no? El nombre fue lo que menos te importó. Pues yo veía y veía y llegaba gente y dije, hombres, 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 hombres. Dije, pues debe ser un bar. O sea, ya pagó él, pagó cinco dólares, ¿no? Que por cada uno. Y todavía me dice, ¿vas a querer este privado o público? Ándale, pues. Le digo, ¿cómo privado o público? ¿Sí quieres estar este con más gente o...? Le digo, le digo, ahí pues donde haya gente, tú y yo son las que vamos a hacer, solo que nos besuquemos, ¿no? Dice, no, pues sí, mejor en el público. Ok, sí, no, pues que público y no sé, yo ya que hablaban y hablaban como locos así, ya sabes. Ahí ya. Digo, ya, ahí nos metemos. Nos metemos y me da una llave. Agarró la llave y voy atrás de él, no, siguiéndolo. Pues que resulta que la llave era la del locker. Ah. Que para dejar la ropa. Bueno. Que, digo, está de más decirlo, pero ni llevabas casi. No, yo todavía le dije, ay, si no traigo abrigo para colgarlo. La estola, ¿dónde la dejo? Dónde dejo las plumas, ¿no? Bueno, pues que hay fajota que se encuera y se pone una toalla, ¿no? Ah, ¿sí todo? Le digo, oye, pero ¿qué vamos a hacer? Dice, ahí son unos baños, tú ya espantada. Me dijo todavía, ay, bueno. Pues ahí voy yo. Dice, pues entonces yo, pero yo que me quito la ropa y la toalla que me la pongo en la cabeza. ¿Sí, no? Por que me que vean que ando de tu voz. Quedaste como la doña de la bruja del 71. La bruja del 71, ahí voy, ¿no? Y ahí vamos pa' dentro. Voy a buscar a don Jaimito, dices. Pues quiero decirles que el lugar súper nice, súper limpio, así. Hazte cuenta que parecía una mueblería, ¿no? O sea, todo limpio, todo brillosito, todo bonito. Y entramos y lo primero que nos encontramos es un barecito chiquito con un hombre bien guapo atendiendo y todo. El barman. Y qué van a querer, no sé qué, yo un tequila como la Teresa Mendoza, ¿no? La reina del sur, dije yo. Ajá. No, pues ni tenía tequila. Bueno, ya me dio lo que quiso ya. Y entonces nos seguimos y resulta que de un lado te encuentras un gimnasio. Un gimnasio con todo lo necesario. Habilitado, o sea, que sí realmente. Sí, si tú quieres ir y hacer un rato de ejercicio y después de irte a conquistar el amor, pues lo puedes hacer. Si quieres nada más irte a tomar la foto, bueno, no foto no, porque no te dejan meter este teléfono. Pero si quieres ir nada más irte a aplastar a los aparatos como tú y yo. No puedes ir a hacer video y eso. No puedes adentro tomar fotos ni video porque andan encuerados, Filip. Ah, pues igual que en la playa nubista. Pues sí, pero aquí no es una playa, es un edificio. Es una, ajá, sí, sí, claro. Bueno, el caso es de que hagan de cuenta que ya fuimos caminando poco a poco y resulta que después del gimnasio nos encontramos con otra puerta que decía vapor. Y abrimos la puerta y el vapor tal cual. O sea, un vapor, ¿no? Un vapor. Bueno, pues el caso es de que hagan de cuenta que ya el vapor ahí nos metimos un ratito. Hoy tú, que llegan unos bien guapos agarrados de la mano y que empiezan a decir, ¿qué hace? Ya sabes, todo el numerito. Y tú y la otra yo viendo como perras, nomás le quedan a la lengua. Así de... Bueno. ¿Qué le digo a ella? Vámonos, porque aquí nomás estamos... Ay, este casi se lleva mi teléfono. No, no friegue, joven, joven. Bueno, el caso es de que ya. Nos salimos, yo lo que quería era ver qué más había ahí, ¿no? Entonces nos salimos y ahí, haz de cuenta un jacuzzi chiquito. Bueno, chiquito, cabrán, ¿cuántas? Seis personas. Chiquito como para diez personas, dice el John. Chiquito para el lugar y para la cantidad de gente. Pero fíjense, ahí viene lo más bueno. ¿Qué entonces? Les digo que hay un jacuzzi que caben como, yo creo, calculo ocho personas así sentaditas bien, ¿no? Había como... Dieciséis iban en pareja, mi George. No, porque así sentaditos como estamos tú y yo. Por eso. No caben más. Dieciséis iban en pareja. Que no. Uno arriba del otro. No, no puedo, cada vez se sale el agua. Sí, sí. No, había como tres personas nomás metidas ahí, ¿no? Y como que, pues no, porque ahí como que es que después de que haces tu chamba, pues te regresas a relajar un ratito. Entonces, este, había como tres ahí metidos. Unos guapetones, otros que hay, no igual que yo. Ya, le digo, ¿y qué más hay aquí? No, pues ya me empezó a entrar la curiosidad. Bueno, pues resulta con que agarramos caminito. Ahí vamos, ahí vamos. Y para empezar, dependiendo lo que hayas pagado en la entrada, que después puedes cambiarlo, pero dependiendo lo que hayas pagado en la entrada, si agarras privado, tienes un cuartito, haz de cuenta una cabina de estas de hotel. De las, como camarote para, como camarote, ándale. Solo para pasar la noche, ¿no? Su camita, su televisión, su pantalla ahí, con películas por no chambear, ya saben, este, ah, condones gratis. Te dan condones desde, en todos lados, desde la entrada, haz de cuenta como si fueran dulceros. Ahora. Pero ahí hay condones, este, lubricados y secos. Ahora entiendo por qué cuando, en la mañana, ya que llego ahí en su cuarto, tenía varias figuras, como de esos señores que hacen los globos, que hacen perritos. Y cada cosita, ahí se tenía lleno de pura. De grande, gratis, dije, me llevo varios, ¿no? Aunque, aunque sea para hacer figuras. Aunque sea para hacer figuras. Bueno, igual a la entrada de cada lugar, o en esas cuartitas, en esos cuartitos que les digo privados, este, ahí tienes al lado tu, tu, tu dulcerito, digamos así, pero el de condones, ¿no? Entonces, ahí tienes, y ahí dices si es lubricado o no es lubricado. Bueno. Entonces, por ejemplo, si vas solo, o vas con pareja, o quieres estar en privado, te metes y cierras la puerta y nadie sabe de ti, nadie te ve. Haces lo que se cinche la gana ahí adentro. Si quieres tenerlo, puedes tener abierto tu cuartito también. Bueno. Hay unos más grandecitos, otros más chiquitos, por lo que pude ver ahí. Después, seguimos caminando y que encontramos una puerta que decía afuera laberinto. Ay, hijo. ¿Como el de los pinos de ahí de la Jusco? Pues parecido, no igual. Anda. Y le digo, ¿cómo será el laberinto? A ver, vamos, ya dije, pues yo creo que si encuentras la salida te vas a encontrar un hombre. Tú como en Disneylandia andabas. Como en Disneylandia entro. Y sí, un laberinto tal cual, así como muy enredado. Y ahí vamos, medio oscurito. No oscuro, oscuro, pero con lucecitas como azules, así rojitas, así. Que te apures y que pases la dirección, dicen. Ya, ya me vale gorro. Dime cómo reservo, dicen. Número de teléfono, por favor. Y entras al laberinto, ¿no? Y ahí va. Y yo, pues ya ves que cuando vas, estás en la luz. De por sí no está virola. Estás en la luz, entras al oscuro, menos, ¿ves? Sí. No, entonces yo ni veía. Y ahí vamos caminando. Van las paredes de un lado y de otro. Y ahí voy, y ahí voy agarrándome yo. Ay, niña, si les contara lo que pasó. Que voy agarrándome de las paredes así, Filip. Así, ¿no? Voy caminando. Pues yo, yo lo que iba, la verdad era viendo hacia dónde iba el camino. Pues sí, para no dirte de hocico. Porque para dónde camino. Pues sí, para no irte de hocico, como dices, bueno. Y te recargabas en la pared y todo babosa, babosa. No, 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 no. Limpia. No, no, normal, una pared de madera, pues normal. Pero voy caminando cuando de repente, haz de cuenta que me topo un brazo. O sea, voy así, así que vas a... Es que vas caminando y vas pegando la mano a la pared. Sí, 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 sí. Para sentir por dónde vas. Bueno, pues de repente, pum, que agarro algo ahí. ¿Un brazo? No, no era brazo. Parecía, pero no era brazo. No era brazo, era brazo de albañil, más bien. Yo creo. No. Y entonces ya tenté bien, ¿no? Dije, ay, no, esto no es brazo. ¡Aaah! Tampoco es dedo. ¿Qué será? ¿A qué sabe? No, entonces lo que hice fue, lo acabé de tentar. Dije, ¿qué será? ¡Ay, ya sé qué es! Oye, ¿no lo hiciste como la Verónica? Saladito, saladito. Saladito sabe más rico. Bueno, pues que me voy caminando. Oye, pues resulta que las paredes del laberinto tienen los hoyos, los mentados glorijoles, esos. ¡Ah! Los hoyos donde meten aquellos los hombres. Y entonces, pero... O sea, tú vas caminando, o sea, prácticamente haces el camino laberinto de rodillas. No, vas caminando normal, pero haz de cuenta que hay hoyos aquí abajo y hoyos un poquito más arriba y otros más abajo. O sea, así como regados. Sí, sí, sí. Y entonces llegan hombres por el otro lado y meten ahí su cosa. Entonces tú vas caminando y haz de cuenta que hay muchos brazos así por todos lados. O sea, encuentras así, miren. Sí, 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 sí. Así. Y entonces de repente yo pasé corriendo como como en las olimpiadas cuando llegan corriendo y van saludando a la que... Y fuiste a hacer esta carrera con antorcha y de relevos, dices. Entonces está, está padre. Ahora, nunca falta la que se queda ahí atorada, que ya no puede caminar. Una que se quedó pegada a la pared, así como si le hubieran dicho arriba a las manos. Como si la hubieran succionada. Pegada a la pared, ya no, yo quise despegarla, ya no. La hermana ya no se despegó de ahí, ¿no? Y digo, ay, pues habrá Dios, ¿por qué? Se queda atornillada a la otra. Bueno, a otras que estaban hincadas ahí, como dices. Como haciendo, este, sentadillas, ya sabes. Y tú que dijiste, ya estás aquí, ¿le rezan? Sí, yo dije, yo creo que aquí han de tener un santito, dije, ¿no? ¿Qué tanto está hincada esta? Bueno, nos salimos de ahí. Muy interesante y muchos, ¿no? Muchos brazos pedido ahí. Haz de cuenta que estaba, este, medusa por todos lados. Bueno, nos salimos. Y entramos a otro lugar, donde también era algo similar, pero la diferencia es que ibas como hacia arriba en ascenso. O sea, no caminabas de derecho, así, en plano, pues, hacia arriba. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque eso es, ya después lo entendí, porque es justamente para que no te tengas que hincar. Haz de cuenta. Imagínense que ahí voy caminando, ¿no? Voy y voy subiendo, o sea, va hacia arriba, va hacia arriba. Entonces, por ejemplo, aquí me encuentro un brazo, aquí a mi izquierda, ¿no? Aquí me lo encuentro. Pero ya te queda la altura. Ya no me tengo que agachar, ya no más. Claro. Luego. Como si fuera coreografía. Todo. Ya, muy cómodo. Tú no te mueves. Y el hombre está en alto, digamos, del otro lado de la pared. Ah, del otro lado, claro. Fíjate. Oye, qué modernidades, ¿no? No, piensan en todo, porque luego a una le dan calabres. Bueno, eso pasó ahí. Yo tengo una duda, mi Jorge. ¿Qué? A ver, tanto que te quejas de tus fregados gatos, ¿y ahí, a poco no te dolieron? Porque no me tenía que andar agachando. Ay, por favor. No. Ahora resulta. Es más, hasta como que me estiré. Como que se me... Oigan, agarraron otras siete vidas esos gatos. Oigan. Entonces, está, está, está padre. Y luego ya es de cuentas ideal. De plano, a alguien te gusta o a alguien le gustas, pues ya vas y te metes a tu cuartito y ahí, para que no andes haciendo desfiguros. O los haces los desfiguros afuera. Esos son los privados que te decía este Ulises. Exacto. Y aparte, hay todo tipo... Hay así de esas como cuerdas ahí, para si te quieres amarrar, como para levantar las piernas. No sé, para que esas cosas yo no le... Para estirar los gatos. Este, sí, sillones así como para que te... O sea, hay todo, todo lo que quieras ahí, para pasártela bien. Dicen que hay nada más quien va a bañarse. Yo no entiendo. Ahora. Pues van a morbosear, ¿no? Algunos supongo yo. Bye. Ay, miren los saludos de este chaparrito. ¿Quién sabe quién es? Este, pero fíjense que... Está bien barato, Filipe. Está seguro. Para todo lo que... Así como tú dices. Está bien. Todo lo que ofrece. Oh, perdón. Está divertido y demás. Este, y tienen bastantes promociones. Fíjate. Cinco dólares por nomás porque entras, ¿no? Ocho dólares que si quieres el privado, no sé qué. Pero aparte, si quieres comprar la membresía mensual o anual, anual creo que te cuesta veinte. ¿A poco? Veinte dólares. Ah, y si eres estudiante, es gratis. Con credencial vigente. Sí. Y por ejemplo... Yo ya no hallaba cómo irme a inscribir, aunque fuera la de inglés. Oye, y por ejemplo, tú que eres de sesenta y cinco y más. Ah, también hay promoción, señor. Ah, pues eso está bueno, mi George. Entonces, pues ya le dije mañana, regreso con mi pasaporte. No, eso está interesante. Oigan, eso es lo que hay aquí en Vancouver. Pero no puedo grabar, ¿no? Porque si me ven, me... Ah, no, sí, 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 no, aquí ha usado. ¿Qué quieres, no? Sí, y el regreso a mi George. ¿Qué? ¿Te fue a dejar el Ulises por lo menos hasta allá? Ah, sí, pero ella se comió de doble. Ah, esa fue la que estaba pegada a recarquero, que no, pues se podía hacer. Es la que no, como que le echaron pegamento. No, la clavarían. Literal, mi George. No, no, no. Pero bueno, hasta las cinco de la mañana. Aparte hay DJs en vivo. Va a haber un evento el... Ay, no sé qué día es. Ya van a empezar a hacer sus ahorritos. Ya hacen eventos. Ajá, hacen eventos y llevan el de música. Que se me hace que el otro cumpleaños vas a querer venir aquí a festejarlo. Estaría bueno hacer el cumpleaños ahí, cerrar el lugar para nosotros. Para ya menos nos vemos en el laberinto, todas perdidas. Ay, Dios mío, ¿para dónde estarán las salidas? Bueno, ¿para dónde me voy? Y cuando encuentres la salida vas a decir, yo mejor me regreso para donde entré. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.